El astronauta Neil Armstrong es el primer hombre en pisar la luna. En 1970 se cancelaron las misiones Apolo 18, 19 y 20 por presupuesto. En 2011, cuatro horas de material clasificado es subido a www.lunartruth.com. Esta película fue editada a partir de este material. Prepárense para despegar. 9, 8, 7, 6. Me enorgullece hacer esta misión con mis amigos. Y también por mi país. 5, 4, 3, 2, 1. No hay palabras para describir lo que se siente aquí. Hay formaciones rocosas por todos lados. Sí, muy bien, perfecto. Para ti eso es un saludo. Bien, les tomaré una foto con el módulo lunar de fondo. Un cráter de impacto. Al tacto la muestra parece... rara. Una de las películas de found furia showmetraje encontrado más interesantes y aterradoras de la década pasada es el filme de Apolo 18, que trata sobre cómo una pareja de astronautas llegan a la luna y aterrizan en esta. Curiosamente, poco a poco se dan cuenta de que no están del todo solos y de que en la superficie lunar existen unas criaturas o seres alienígenas parasitarios, que son muy peligrosos y grotescos, los cuales pueden infectar a los seres humanos y básicamente los consumen de adentro hacia afuera. Es debido a todo el misterio que rodea a esos monstruos como arácnidos, la interesante mitología que tienen en la película, lo grotescos que llegan a ser cuando infectan a los seres humanos y el hecho de que esta película hizo que muchas personas pensaran que era algo real, que la película de Apolo 18 y sus monstruos se han ganado su puesto con los fans del cine de la ciencia ficción y del horror moderno. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la apariencia física y las características de los seres o monstruos de Apolo 18 y luego hablaré sobre la producción de la película y cómo es que crearon a estas geniales criaturas. Las criaturas alienígenas parecidas a los artrópodos son una especie mortífera nativa a la luna de la Tierra y estos seres funcionan como los principales antagonistas de la película del 2011 titulada Apolo 18. Estas criaturas cuando se encuentran en reposo se ven exactamente iguales que las rocas lunares, esto es lo que inicialmente las mantiene ocultas. Estas criaturas cuentan con un poderoso veneno, el cual induce psicosis y una agresión violenta en los seres humanos. Estos alienígenas cuentan con un caparazón muy resistente, como los que tienen los cangrejos, asimismo cuentan con una especie de exoesqueleto. Su caparazón es lo que les permite esconderse y parecer rocas lunares. Cuando estos seres se mueven, utilizan seis patas como de araña. Asimismo estos animales cuentan con dos pinzas, las cuales pueden extender desde su concha o caparazón. Los tamaños de estas criaturas varían, desde pequeñas rocas, las cuales pueden caber en la palma de la mano de los seres humanos, hasta criaturas más grandes, las cuales pueden consumir a un ser humano adulto sin ningún problema. Esta especie de camuflaje que utilizan los seres alienígenas es algo muy curioso, que se nos implica fuertemente en la película que estos seres usaban como un mecanismo de camuflaje, para así cazar y para esconderse a algunos depredadores más grandes. Lo curioso y misterioso de todo esto es que parece ser que no existen otras formas de vida en la luna, ni tampoco existe vida como la conocemos en ningún otro planeta del sistema solar. Esto puede indicar que estas criaturas no se originaron en la luna de la Tierra, además de que existe la teoría entre los fans de que hay otras especies de organismos vivos en la luna, los cuales puede ser que no se mostraron o no fueron descubiertos por la tripulación del Apolo 18. Las criaturas como artrópodos contaban con un fuerte veneno, el cual era increíblemente potente, y lo inyectaban cuando ellos mordían a sus presas. Algunos síntomas de este veneno son el oscurecimiento de las venas alrededor del área donde la persona fue mordida, y también necrosis en el área afectada. Otros síntomas incluyen ojos muy rojos y sangrado de estos, y comportamientos antisociales. Por último, la persona sufre de una violenta psicosis. Es desconocido qué tan potente es realmente el veneno de estas criaturas. Sin embargo, es probable que el veneno sea fatal, aunque solamente vemos dos víctimas durante la película. Una de estas murió cuando su casco espacial se rompió, y la otra persona murió asesinada por las criaturas. Es por eso que no podemos saber al 100% la fatilidad de esa sustancia. El comportamiento tan violento inducido por el veneno se ha teorizado que es debido a una neurotoxina, la cual causa que el cerebro se ha dañado fuertemente. Existe la teoría de que también esta sustancia daña los órganos vitales gradualmente, después de una larga exposición a este veneno. Basándonos en los diferentes efectos adversos y síntomas que se presentan después de recibir una mordida, y si tomamos en cuenta las cualidades foráneas o extraterrestres de la biología de las criaturas, podemos concluir que el veneno de estos seres parece que no solo cuenta con neurotoxinas, sino también con hemotoxinas, las cuales afectan la sangre, y ambas sustancias actúan de una forma devastadora en el cuerpo humano. Por eso el veneno se teoriza que es fatal. La amputación de la extremidad que fue mordida, y que está siendo afectada por el veneno de estos seres, sí puede llegar a ayudar un poco a la víctima. Aunque por los comentarios del director y los comentarios del guionista de la película, se implica que esto realmente solo alenta el proceso, y hace que el veneno solamente no avance tan rápido en el cuerpo humano, ya que esta sustancia es algo muy potente, que actúa de una forma muy extraña y única dentro del sistema circulatorio de los seres humanos, y de las criaturas terrestres. Algo muy escalofriante que hay que mencionar, de los síntomas que causa el veneno de las rocas alienígenas, es que la última etapa de este, que es la violenta psicosis, garantiza que si el veneno no mata al huésped, este de cualquier manera por actuar tan alocado y tan agresivo, va a provocar su propia muerte. Esto lo vemos en la película durante el clímax y el final de esta, ya que el astronauta americano y estadounidense que está siendo afectado por el veneno, se vuelve loco, y de cierta forma provoca la muerte de su compañero. En la luz estos seres parece que se quedan dormidos sin moverse, y es por eso que se piensa que las criaturas consiguen su energía de la fotosíntesis, como las plantas de la tierra. Si consideramos que no existen otros recursos en la luna, es lo más probable que estos seres así logren sobrevivir por largos periodos de tiempo. Se ha teorizado por algunos de los fans que las criaturas se quedan dormidas durante el día también, para evitar que su ADN sea dañado por la tremenda exposición a la luz ultravioleta del sol, ya que la luna no cuenta con una esfera electromagnética, que pueda prevenir que esos rayos dañinos bombarden toda la superficie. Un aspecto muy interesante de estos seres, es que no se mueven para nada cuando los toman, y cuando se los llevan a otro lugar, pareciendo simplemente rocas lunares. Esta es la razón principal por la que algunas de estas criaturas fueron llevadas dentro de la nave, como muestras de rocas lunares, y estos seres no perdieron su disfraz hasta mucho tiempo después. Cuando el sol desaparece, y no está alumbrando una parte de la luna, estos seres se vuelven activos. Las frías temperaturas de la luna en la noche, puede que hagan que las criaturas, busquen algunos lugares que sean más cálidos en este lugar. Los seres de esta especie más pequeños, que quizás son los jóvenes, se han visto que son capaces de enterrarse en la piel, y se convierten en una especie de parásitos. Es interesante el mencionar que esta relación parasitaria, es extremadamente cruda, lo que implica que estas criaturas, no tienen experiencia atacando organismos de sangre caliente. Los cuerpos de los astronautas rusos, que vemos en la película, fueron severamente deshidratados, lo que indica que estas criaturas, se alimentan de los fluidos corporales de las víctimas. Esto también puede explicar mejor, el comportamiento de la criatura joven, la cual se enterró en la piel, ya que este ser necesitaba más comida, y un lugar caliente para madurar, a diferencia de los adultos. Es probable que las madres de estas criaturas, se llevan a sus jóvenes debajo de sus caparazones, y por eso podemos concluir que los jóvenes, confundieron el calor del cuerpo humano, con el calor de su madre. Esta es la razón por la que quizás estos seres, entraron en el cuerpo humano tan brutalmente, e hicieron su hogar en este lugar. Generalmente estas criaturas, forman una especie de colonias, en los cráteres que tiene la luna. Estos seres dentro de esos lugares, al estar muy oscuros, se pueden mover libremente, inclusive durante el día. Las criaturas parece que se comunican, a través de una especie de frecuencias, o ondas de radio que producen, las cuales pueden interferir, con el equipo de los seres humanos. Es importante notar que estos seres, no se pueden comunicar a través de esencias, de feromonas, o de rugidos que produzcan, ya que la atmósfera de la luna es muy liviana, y no puede soportar esta clase de medios de comunicación. En la película podemos ver, que las ondas de radio que producen los alienígenas, las podemos escuchar cuando la nave Lander, tiene problemas de interferencia, con el equipo de comunicación de la nave, lo que deja a los astronautas, sin poder comunicarse a la tierra. Esto también explica el por qué las criaturas, son bastante hostiles con el equipo de radio, que deja a la tripulación del Apolo 18 ahí, ya que es probable que el sonido, y las frecuencias de esos aparatos, interfieran con la comunicación, de las criaturas alienígenas, y por ende estos actúan con violencia, en contra de esos aparatos electrónicos. Se cree que estas criaturas, no son realmente inteligentes, y solo actúan instintivamente, tratando de sobrevivir, y de alimentarse con constancia. Debido a la forma en que atacan, a los seres humanos, se piensa que también se pueden llegar a alimentar de carne, de fluidos corporales como la sangre, además de la luz solar, la cual la convierte en energía, a través de la fotosíntesis. El diseño de estos monstruos, aunque es algo simple, creo que funciona muy bien en la película, ya que en mi opinión ese aspecto, como que le da un poco más de realismo, a este falso documental. Debido a que las criaturas de la luna, si se veían como un xenomorfo, o un depredador, entonces la película no tendría el mismo sentido en mi opinión, y ese mismo impacto que tuvo cuando se estrenó en 2011. Lo más aterrador de estos seres, no es la forma tan brutal en que atacan a los seres humanos, sino es la forma tan eficiente en que se logran esconder, y pasan desapercibidos, como si solamente fueran rocas, lo que provoca que los astronautas, ni siquiera sospechen, del peligro que se encuentra junto con ellos. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca de las criaturas de Apolo 18, ya que lamentablemente no hay mucha información sobre estos monstruos. Sinceramente me gustó mucho que esta película, inicialmente la promocionaron como si fuera un documental real, el cual explicaba el por qué los seres humanos, no regresaron a la luna. Mucha gente llegó a creer todo esto, y por eso un científico de la NASA, llamado Bert Ulrich, tuvo que comentar que la película no era real, y que era solo una obra de ficción. La película no cuenta con ningún tipo de soundtrack, y esto lo hicieron así, debido a que querían que el filme fuera más realista, y más auténtico. Esta también es la razón principal de que la película, fuera filmada en su totalidad, con cámaras antiguas de los años 60. Lamentablemente, la cinta recibió muy malas críticas, cuando salió en el año 2011, debido a que los críticos, dijeron que las rocas lunares, eran un villano muy absurdo, y que la película en general, no tenía una atmósfera aterradora. Aunque en mi opinión, esta no es la mejor película de horror de alienígenas, o la mejor película found footage, sí creo que es una película decente, con algunas escenas muy tensas, y con muy buen suspenso. Las criaturas o alienígenas lunares, me gustaron bastante, y creo que sí eran muy aterradoras, en especial cuando se metían en la piel de los astronautas. Es por eso que si aún has visto esta película, en verdad te la recomiendo, ya que es algo entretenida, y un poco diferente, aunque sí debo admitir que es un poco lenta. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo, ¿ya conoces a las criaturas de Apolo 18, o a los alienígenas lunares? ¿Qué te parecieron como concepto? Y por último, ¿crees que el diseño de las criaturas así, le da un poco más de realismo a la película, o hubieras preferido que tuvieran otro diseño, un poco más elaborado y fantástico? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca de las criaturas o alienígenas lunares, de la película de Apolo 18. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio, si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte, para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, hasta el próximo video, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!